Hoy es el día internacional de Star Wars. Cada fan, he dicho, cada fan, tiene que rendir tributo. Ver todas las películas hoy, todo lo que puedas, todo. Me atrevería a decir, incluso a mi hijo le he vestido de una forma especial hoy, porque hay que rendir tributo al día de Star Wars. Veníte a ese señor. Oli, ¿qué llevas puesto? Es el halcón milenario y un montón de cositas de Star... de Bad Guys. ¡Wow! ¡Un pequeño fan de Star Wars! ¡Wow! Me recuerda que además hoy me han mandado una cosa, porque se estrena una nueva serie de animación de Star Wars en Disney+, The Bad Batch. ¿Y si he embrado estas cajas con vosotros? Pues he dicho, la vamos a abrir y a ver qué hay. ¿Por qué has hecho los tipos especiales cuando he dicho... I feel like you needed it. Bueno, el caso es que me encanta abrir estas cajas, porque me mandan de vez en cuando, ¿no? De cosillas así. Y siempre me gusta abrirlas en Stories porque sé que os gusta ver qué es lo que hay. El caso es que la serie ya se estrena hoy. Esto lo vamos a hacer del tirón y os voy a enseñar todo, ¿vale? Entonces, pues de Bad Batch, tal. Esta animación también, así que está muy guay. Hay un juego como espacial de Date Night para jugar con la Nita. Tenemos Skittles, tenemos M&M Social, te mandan... Los de Disney+, cuando nos mandan cosas por estrenos, nos mandan siempre... Es como lo que necesitas esa noche para poder ver el estreno de la serie. Te mandan comida, palomitas, te mandan un montón de cosas. Hay calcetines, tío. Este es un calcetín. Hay también una camiseta. Las camisetas siempre les sacan muchísimo uso, la verdad. Me encantan. Tenemos una gorra, tenemos palomitas y además de colores, que están brandeadas. Tío, esto me encanta. Y por aquí tenemos... Esto no es coña, es una enciclopedia de The Clone Wars y saben todos los personajes. Creo que esto está muy bien. En fin, que como os decía, hoy es el evento fan de lanzamiento de Bad Batch, así que así lo tenéis. Disney Plus, mis pelotinas, por favor. A verlo.